Lucho, está en Bitacura, está lleno de noticias, ¿qué ocurrió en Bitacura? El hombre araña, los araña, ¿qué es lo que pasó? Miren, muy breve, entre los microcortes y los eventos en este país, les ponemos nombres maravillosos a las cosas. Somos extraordinarios nosotros, es de otro nivel. Miren, los voy a invitar a que veamos un poco la imagen de acá, de Bitacura, si nos pueden mostrar, Mario Salas, sobre cuál es la situación que se vio acá. Ahora, arañitas, tú lo decías nuevamente, banda de las arañas y cómo ocurre esta situación. Las arañas son conocidos el tipo de robo de escalamiento, es decir, comienzan a trepar y por distintas superficies es que pueden llegar a sus destinos en los cuales cometen los delitos. En este caso, es ese departamento, si lo puedes mostrar, Mario Salas, es el departamento que se encuentra ahí, por el cual el método del escalamiento, conocido también como las arañitas, es que ingresaron un grupo de delincuentes hasta ese lugar. Entran, fuerzan una de las ventanas, alcanzo a ver incluso que tiene malla de seguridad el departamento, rompen la malla de seguridad y así es como entran a este lugar. Se encuentran de frente con la asesora del hogar, la amenazan, la intimidan, la amarran, una mujer de más de 60 años y después de eso van donde la dueña de casa, una mujer de 29 años que se encontraba junto con su hijo de dos años, a los tres finalmente los terminan intimidando, luego roban distintos elementos de valor, celulares, computadores, tablets, elementos todos de fácil reducción y después de eso es que escapan del lugar. Habitualmente, muchachos, estos robos se realizan cuando los hacen trepando, llegando por árboles, saltando rejas, utilizando distintos medios. En esta oportunidad, por ejemplo, de lo que alcanzamos a ver, claro, pueden haber llegado por los costados y haber ingresado y claro, las cámaras de seguridad están hacia afuera, hacia el exterior, entonces es muy difícil que los hayan podido captar, pero claro, llegan estos delincuentes y para trepar estos techos a ellos habitualmente se les hace muy fácil y es así como llegaron a este departamento que, como les decía, tiene malla de protección, pero aún así lograron ingresar. Lucho, ¿cómo escapan estos delincuentes? ¿Bajo el mismo sistema de tirarse del segundo piso hacia abajo o bajan por la escalera o por el ascensor como si nada? Mira, están investigando esa situación, si es que ellos salieron y analizando las cámaras de seguridad, porque claro, si hubieran saltado desde el balcón no habría ningún tipo de problema, no es muy alto. Miren muchachos, desde donde está el segundo piso, si tú te terminas colgando hasta ahí, desde brazos, colgando con los brazos hasta abajo, tienes sin ningún problema un metro y medio, dos metros, que no es una altura tan alta. Más de alguna, alguna me imagino se ha caído desde un árbol, una altura más o menos similar. Mira, vamos a ir más por el sector de por allá, para que ustedes tengan mayor claridad de cómo es el sector, pero claro, el segundo piso no es tan alto. En otras oportunidades hemos visto estos mismos robos en terceros o cuartos pisos, que ahí es cuando ellos lo hacen saliendo después por los departamentos. En este caso, no es para nada descartable de que ellos hubieran podido salir incluso por el mismo segundo piso. Lucho, ¿a qué hora fue esto más aproximadamente? ¿Y qué pasa también con el conserje de este edificio? ¿No se dio cuenta de estos movimientos extraños que existían ahí en la entrada del edificio? Claro, mira, todavía al conserje se le tomó declaración durante horas de la noche. Esto fue aproximadamente a eso de las 12, una de la mañana más o menos. Y miren, acá alcanzamos a ver algo que el gatito nos muestra. Si ustedes alcanzan a ver, justo se ve el departamento y se ve abierta parte importante de la malla de seguridad. Es por ahí por donde ingresaron ellos. Entonces, no es descartable que ellos hayan podido subir por la parte trasera y desde ahí podrían haber escalado y haber llegado hasta el departamento. Entonces, lograron forzar parte importante de la malla de seguridad y así es como ellos lograron ingresar hasta el departamento. Lucho, yo tengo una consulta. La señora que trabaja como empleada en esa casa, en ese departamento, tengo entendido que tiene 79 años. Es una señora realmente muy, muy mayor. Y tú sabes si ella quedó con alguna lesión porque ella originalmente fue la que la maniataron. A mí de partida me parece increíble que una persona de 79 años todavía esté trabajando en una labor, sobre todo así, en una casa. Y en segundo lugar, a esa hora, no sé, y si fue maniatado o tuvo alguna lesión. Eso me pareció increíble también de esta noticia. Bueno, la delincuencia es terrible, pero eso en particular me pareció que le agregó un condimento más terrible a este robo. Mira, hay un tema de violencia que nos fue menor en contra de la asesora del hogar. Ella, tú lo decías, tiene 79 años, es una mujer muy mayor. A nosotros, durante todo este estallido social y en general durante todo este reporteo, nos hemos encontrado con mucho adulto mayor que lamentablemente tiene que trabajar. Tiene que hacerlo porque su pensión no le alcanza o de frentón no tiene pensión o porque el dinero no le alcanza. Es una situación que la hemos tenido que ver, que es terrible y que, bueno, es parte de todo lo que está viviendo nuestro país en este momento. Tenemos declaraciones de la policía durante la jornada de ayer. Los invito a que las escuchemos. A la vuelta les entrego más detalles. Ingresan tres individuos a un departamento por el método del escalamiento. Una vez en el interior del domicilio, estos individuos intimían con un arma blanca a la asesora del hogar, amarrándola con una prenda de vestir, ingresando hasta el dormitorio principal, en donde se encuentran con otra persona que vivía en el domicilio con un menor de edad, registrando los muebles y registrando el clóset, sustrayendo distintas especies electrónicas y dinero en efectivo. El avalúo es de 40 millones de pesos. Lo que manifiestan las víctimas es que ellos permanecen aproximadamente 20 a 30 minutos. La única persona a la que amarran es a la asesora del hogar. Ahí están entonces las palabras de la policía sobre cómo ocurrieron estos hechos, cómo intimidaron a la asesora del hogar y luego a la dueña de casa y lo violentos que fueron. Armas blancas, armas cortantes y después de eso amarraron a la asesora del hogar. Terrible. Sí, yo tengo la impresión que aquí hay un dato, ¿no? Porque, ¿por qué elegir ese departamento exactamente? Son mujeres. ¿Por qué justo con esas dos personas? Son dos mujeres que están ligadas. Una persona mayor. Una guaguita. Había un menor de edad. Entonces, creo que puede haber un dato ahí. Entraron con cierta confianza, digamos. Hay que reconocer que, bueno, que en un segundo... Cuando yo leí la noticia al principio de 10 de la mañana, pensé que era un décimo piso porque era araña. Una micro araña. Una micro araña, digamos. Esa chiquita chiquitita. Esa saltarina. Seguramente, Luchito, usted está en el edificio, tiene que haber... Siempre hay escalones, siempre hay un piso donde están los medidores. Y hay una altura. Seguramente... Hay jardineras muchas veces porque tienen antes jardines. Y hay un par de jardineras. Escalar, trepar a este segundo piso, ¿no? Entonces, Luchito, seguramente ellos venían con un dato porque, como bien tú relatabas, hubo muy poca resistencia. Mira, Julio, en estos tipos de situaciones siempre hay dos situaciones. Una es el dato, como bien dices tú. Y la otra es una frase que me la enseñó Víctor Avellaira cuando dice la ocasión también hacia el ladrón. Muchas veces los delincuentes, por ejemplo, en casos como estos, van viendo, por ejemplo, qué falencias de seguridad puede haber. No hay cerco eléctrico, no hay punta sobre la reja. La reja es muy simple pasarla. Hay elementos a los lados que permiten poder subir. Entonces, saltan la reja perimetral. Y después se empiezan a ver. Podemos entrar al edificio. Podemos ingresar a un segundo piso. Siempre los segundos pisos son la primera alternativa. Podemos ingresar a un segundo piso. Y ahí empiezan a analizar. Entonces, están esas dos situaciones, que son las que se comienzan a ver en estos casos, de cómo es que los delincuentes buscan, finalmente, los lugares a los cuales terminan entrando a robar. Oye, muy cortito. A veces uno dice, qué bueno vivir en un departamento porque es más seguro, porque hay un conserje, porque es imposible. Es imposible que alguien trepe y que en altura alguien ingrese. Además, tiene una malla de seguridad, que no es una malla de seguridad para que no esté un ladrón, para el niño que está en el lugar y que son súper fáciles de cortar con una tijera. O con un cigarro la vais quemando y así se rompe. Con un microcigarro. Pero, efectivamente, hoy día nadie está libre en ningún lugar. Y yo creo que eso es lo peor. Ahora yo no sé cómo vamos a tener que vivir enjaulados, ¿no? Poniendo rejas de fierro en cada uno de los lugares y protecciones metálicas, tanto en los departamentos como también en las casas. Qué pena vivir así. O microrejas. O microrejas, Lucho. Pero, ¿sabes lo que pasa, Luchito, con esto? Que ir a un departamento hacia ciegas, entrar con gente, porque los ladrones tratan de entrar a casa a casa no habitadas, porque creo que la figura legal es distinta a estos tipos. Si los pillan, corren mucho más... Claro, el robo, lugar habitado, y de hecho, la pena parte en cinco años y un día. Claro, esto es un asalto, no un robo. Exacto. El robo, lugar habitado. No, un robo, lugar habitado. Un robo, lugar habitado, que la figura es mucho más contundente. O sea, por algo tomaron el riesgo. A mí no me saca nadie la cabeza que por algo tomaron este riesgo. Hay que empadronar a ellos. Yo creo que hay un dato. Lucho, excelente, extraordinario la revisión. Cualquier cosa, usted no está interrumpiendo, porque sé que ahora va directo con su productor, va a otra parte de la capital. Gracias, Lucho. Un campeón lucho. Un campeón lucho galde en todo sentido. Ocho, trece minutos.